A nuestra amiga Renata Turrent, a quien tenía rato que no saludaba, sé que se tiene que ir pronto por sus ocupaciones, por su apretada agenda, pero qué bueno que llegas aquí a Sin Censura, mi querida Renata, te mando un abrazo. Mi querido Vicente, un abrazo para ti, y me duele el alma tenerme que ir temprano, pero me toca ahora cuidar a Renatititita, entonces me tengo que salir, pero aunque sea un ratito estar acompañándolos y abrazando a toda la auditoria y a ti también, por supuesto. Además es mesa de diálogo de lujo, también está nuestra diosa Poblana, la mujer que informa de las noticias al Chile, la directora de The Mexico News y nuestra corresponsal en Palacio Nacional. Yo nada más voy porque anda recuperándose de salud, por eso me ha visto tan seguido a las mañaneras. La que debe de estar ahí es Meme Yamel, nuestra querida Meme Yamel, ¿cómo estás, Meme? Mi querido Vicente, te mando un abrazo a mi querida Renata. Pues sí, ahí andamos recuperándonos, pero ya estamos por regresar. Es muy probable que mañana nos lancemos, aunque sea a ver esta mañanera de viernes, a estar presentes y hacer estas preguntas, mi querido Vicente. Pero pues les mando un abrazo a todos y especialmente a mi querida Renata, que sabe que la amo y la adoro. A ver, déjenme iniciar con esto. Renata, Meme, lo he dicho por años y no sé de quién sea la frase, pero en la política no hay coincidencias. ¿Qué coincidencia que Peña Nieto, de acuerdo al periódico El País y al portal este idealista que publica relacionado a bienes raíces, señalan que Peña Nieto puso en venta su departamento de lujo en España? ¿Qué coincidencia? Después de que se anunciaran la denuncia, la carpeta de investigación y todo lo que ya sabemos, mi querida Renata. Sí, por supuesto, creo que esa frase que en política no hay coincidencias refleja mucho la respuesta que vemos de Peña Nieto, que ha sido no solamente esto que tú mencionas, sino que además puso, inmediatamente después de que Pablo Gómez anuncia esto en la mañanera, pone un tuit diciendo que tiene confianza en las instituciones y bastante apaciguado, ¿no? Contrario a la forma en la que vemos cómo contesta, por ejemplo, Felipe Calderón o cómo calla ante acusaciones, parece ser que Peña Nieto se está comportando de una manera un poco más dócil, muy probablemente porque sabe que hay muchas pruebas en su contra que podrían llevarlo incluso hasta la cárcel. A mí me gustaría destacar sobre este tema algo que sé que en tu espacio se ha presionado de manera correcta, creo yo, ética al respecto, que es qué va a suceder después de que los y las mexicanas tenemos esta información sobre lo que presuntamente hizo Peña Nieto. ¿Qué sucede ahora? Porque veo mucha confusión en redes sociales, donde de repente a mí me han atacado mucho como de, pues si no ha pasado nada, Peña Nieto no está en la cárcel. Bueno, la UIF depende de Hacienda, que depende del gobierno federal, por supuesto, la UIF hace esta investigación, la entrega a la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía abra una carpeta de investigación y determine si el caso puede ser judicial, si se puede judicializar o no. A partir de ahora, esto le corresponde a la Fiscalía General de la República y es por eso que yo hago la pregunta, ¿qué es lo que sigue después de esta información? Y donde además, como bien ya mencionas, vemos la respuesta del expresidente Peña Nieto, donde parece que, bueno, sus acciones, su respuesta, parece que sí, las acusaciones son ciertas. Entonces, a mí, mi cuestionamiento hacia la Fiscalía es, o mi desconfianza a la Fiscalía, se basa un poco en lo que hemos visto en estos años, ¿no? La investigación que se ha hecho o el caso, la manera que se ha llevado el caso con Lozoya ha sido realmente lenta, ineficiente, muy, muy... Bueno, vaya, creo que nadie puede calificarla como positiva. Y eso, aunado a que no ha habido otros casos de corrupción que han sido perseguidos de manera legal, de manera eficiente por parte de la Fiscalía, pues deja mucha desconfianza. Y yo aquí doy un segundo paso, más allá de la crítica que se le puede hacer al Fiscal General, que a mí me ha parecido que no ha estado a la altura de la transformación del Fiscal Gertz Manero, aumento además al análisis, el cuestionarnos qué sucede con las fiscalías autónomas. Federico Anaya, que es un abogado brillante, hace un análisis muy puntual, creo yo, sobre esta evaluación o este balance que creo que tenemos que hacer sobre la autonomía de las fiscalías. Recordarle a la gente que las fiscalías son autónomas desde 2014, antes de 2014 dependían del Ejecutivo, porque es parte del brazo del Ejecutivo para hacer su política criminal. Si tú le quitas o le das la autonomía a la Fiscalía, le quitas esa política criminal al Ejecutivo, y por lo tanto nadie paga el costo político de que no suceda nada, porque el fiscal le echa la culpa al presidente o simplemente calla como momia, el Ejecutivo dice yo no puedo hacer nada, que es cierto, y entonces a nadie se le puede señalar. Pongo varios ejemplos, el caso de Nuevo León con la Fiscalía del Estado, echándose la bolita con el gobernador Samuel García con el caso de Devani, el pleito entre el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y la Fiscalía. Vaya, hay ejemplos por toda la República sobre cómo la autonomía de las fiscalías locales no ha funcionado, y creo que el único caso que funciona es el de la Ciudad de México, pero porque ahí hay una voluntad política de ambas, de la fiscal Ernestina Godoy y de la jefa de gobierno, pero no se puede poner todo el funcionamiento de las fiscalías nada más en que haya voluntad política y una buena relación entre estas dos instituciones. Entonces yo creo que este tema de Peña Nieto, además de llevarnos a exigirle a la Fiscalía General, porque claramente no se va a poder hacer este cambio, se necesitaría una reforma constitucional para lo que yo menciono, de regresarle ese brazo de la política criminal al Ejecutivo, tanto locales como federal, pero bueno, por supuesto que sirve estar analizando y reanalizando este caso para exigirle a la Fiscalía que haga su trabajo, pero definitivamente creo que es un buen momento para cuestionarnos y para hacer un balance de estas ideas desde mi punto de vista muy no liberales sobre creer que el hacer autónomo a muchas de las instituciones significa automáticamente que van a ser más eficientes. Y lo que nos dan los datos duros hoy sobre cómo ha funcionado esta reforma de autonomía de las fiscalías, repito, tanto a nivel local como a nivel federal, es que no funcionan. Entonces yo creo que este caso nos hace llevar la conversación a algo mucho más de fondo, que es las fiscalías autónomas, creo yo, no funcionan y tendríamos por lo menos que empezar a evaluar y cuestionarnos si no hay un camino para regresarle las fiscalías al Ejecutivo, o por lo menos que existan mecanismos de sustitución a malos fiscales. Yo propondría, estaría encantada con que hubiera revocación de mandato de un fiscal que, dicho sea de paso, existe en otros países como, por ejemplo, en Estados Unidos. En California le acaban de revocar el mandato al fiscal del distrito de San Francisco. Entonces no es que estoy yo diciendo un disparate, existen otras democracias y bueno, creo que es un tema interesante que se tiene que hablar derivado de este escándalo de la UIF y de Peña Nieto, mi querido Vicente y mi querida Memé. A ver, Memé.